La cantante colombiana Karol G se encuentra deprimida en estos momentos y lo refleja en las publicaciones en sus redes sociales. Ella se siente muy triste. Recientemente se viralizó un vídeo de Karol G junto a Raycon, puesto que ellos tuvieron una participación en la telenovela Pobres Rico, que está siendo retransmitida por el canal RCN. Ellos aparecieron en un capítulo interpretando la canción 301 que hizo parte del álbum La ciudad de Dios de Raycon en el año 2012, cuando Karol G tenía 21 años. Este capítulo de la telenovela pasó desapercibido para ella, puesto que Karol G ahorita tiene muchos sentimientos encontrados y lo pudimos ver en las publicaciones en sus historias de Instagram, en donde ella publicó un fragmento de su canción El Barco, la cual cuenta en parte las razones de su separación con el cantante Anuel. Aunado a ello, lo que está pasando en su país Colombia, actualmente la tienen en un estado de ánimo muy decaído y se refleja en sus publicaciones. Además, en su cuenta de Twitter ella escribió, intentando no perder la cordura, justo en estos momentos un poco difícil para ella. Muchos de sus fans le contestaron con la continuación de la canción, pero hubo quienes le escribieron que el amor por Anuel se le metió hasta en los huesos a esta chica. ¿Qué tendrá Anuel que no lo puede olvidar? Otros señalaron, muchas veces cada persona tiene que aceptar sus errores y vivir con ellos y no pensar que lo que pudo ser y no fue. Una relación es de dos y cada quien tiene que poner de su parte. No solo es decir y sentir un te amo, también es actuar en base a ese sentimiento. Otros le colocaron, jamás olvides que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Pelea por lo que realmente te llene el alma. Estos fueron algunos de los mensajes que sus fans les dejaron en su cuenta de Twitter. Karol G hasta la fecha, a cuatro meses de su separación con Anuel, aún no supera esa ruptura y está intentando no perder la cordura. Estamos llegando al final de este video, no sin antes preguntarte. Cuéntanos, ¿crees tú que Karol G está triste? ¿Crees que aún le está pegando la separación de Anuel? Si este video te ha gustado, no olvides en comentarlo, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo que pasa alrededor de Karol G. ¡Feliz! Mi álbum está llegando, baby. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.